La ley es la ley. ¿Necesitan los inmigrantes ciertos requisitos para entrar en España? El extranjero que pretenda entrar en España debería hacerlo en primer lugar por los puestos habilitados al efecto, tiene que estar provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, es necesario que este documento sea válido para el fin, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por España y no debe estar sujeto a prohibiciones expresas. Además, el extranjero que quiere entrar en España deberá presentar los documentos que se determinan reglamentariamente y que justifiquen el objeto y condiciones de estancia. También debe acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretende permanecer en España o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios económicos. Salvo en los casos en los que se establezca lo contrario, en los convenios internacionales suscritos por España o en la normativa de la Unión Europea al respecto, es necesario además estar provisto de un visado, cuya duración dependerá de las circunstancias de entrada del extranjero. Ahora bien, lo que hemos dicho hasta el momento no será de aplicación a los extranjeros que soliciten acogerse al derecho de asilo en el momento en que entren en España y cuya concesión se regirá por lo dispuesto en la normativa específica sobre asilo, refugio y protección internacional. Se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos de acuerdo con lo que hemos establecido anteriormente cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria o interés público o bien el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado español. Juan Manuel Goij Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.